muy buenas a toda la pandilla como andamos banda como andamos el día de hoy vamos a hacer otra prueba vamos a jugar este juego que se llama cruis en blast que es de carreritas otra vez vamos a echarnos un arcade clásico nada más una pista vamos a jugar en río de janeiro de janeiro de janeiro en brasil vamos a escoger un carro escogemos este pues pintura así color negrito y vamos a iniciar le damos que si es otra prueba es este para ver qué tal nos va lo estamos jugando en la nintendo switch ya quedó un poquito checa la cámara ahí está ahí está ahí vamos vamos en nuestro corvette a ver qué tal nos va banda este salieron varias entregas cruis en usa cruis en world cruis en exótica todas de nintendo 64 la verdad verdad no sé si haya salido alguna más entre la cruis en exótica y esta que fue la exótica fue la última que yo había visto a la verga con ese güey ahí está el maracaná el estadio de fútbol de brasil vamos en quinta posición vamos en quinta posición pero el sexto viene aquí atrás de nosotros viene muy pegadito esos dos güeyes que van ahí adelante que van compitiendo son eran los dos a la madre un pequeño derrapón este juego es recién adquirido así que apenas lo vamos conociendo primero primero si se hace banda así se hace a huevo quedamos en primer lugar bandita quedamos en primer lugar les digo este más que nada era para ver cómo nos iba excelente nos ganamos unos billetes nos dieron cinco mil dólares por acrobacias objetos tiempo de vuelo llegamos a los ocho mil ciento setenta y nueve y nos están dando ahí un buen un buen billuyo le digo este video más que nada es para ver qué tal qué tal va vamos a echarnos otra río de janeiro ya tenemos la la medalla madagascar singapur solamente tengo estas pistas por ahora vamos a jugar otra igual con el mismo corvette del mismo color a ver qué tal nos va banda lo más que nada es una prueba a ver qué tan qué tan chido está qué tan chido nos va empezamos con todo vamos a noveno bandita vamos a noveno tenemos que hacer menos de dos minutos luego si ya el audio se escucha chido ya chingamos porque era lo que nos dio problemas en el último video vamos a activar nuestro primer nitro ahí se queda un fajío de billetes un tornado otro bajo de billetes a ese güey que va delante de mí es el cuarto lugar qué verga ahí vamos al tercero después de que el piso se abrió y se lo cargó a la chingada segundo bien vamos bien falta poquito no vamos a llegar en primero pero mínimo alcanzamos un segundo lugar estuvo decente estuvo decentón y no fue mucha la diferencia otros cuatro mil unos ochocientos ninguna eliminación ochocientos estuvo decente muy bien yo creo que por aquí vamos a terminar esto un video cortito les digo a final de cuentas para hacer la prueba para ver qué tal va y si esto sale chido pues para subirlo a youtube ahí para que haya un poquito más de contenido para que sigan viendo mis pendejadas bueno banda espero les haya gustado ya saben andamos haciendo directos en twitch y vamos a empezar a hacer directos aquí en youtube también espero les haya gustado banda nos vemos chao